Volvamos aquí a nuestro país porque Carabineros logró engautar más de 7.000 plantas de marihuana y como se ve en esa imagen aérea, todo parecía una instalación industrial, una fábrica. El hecho ocurrió en la región de Los Lagos y el cultivo fue avaluado, escuche bien, en 5.600 millones de pesos. Desde el aire se aprecia lo imponente de los tres invernaderos. Cada uno de casi 100 metros de largo. En su interior, miles de plantas de marihuana con un sano crecimiento. Es una de las incautaciones más importantes que se ha hecho. Inédito por su tamaño y por la zona donde ocurre la región de Los Lagos y más aún para la comuna de Fresia, donde la mega plantación ilegal se ocultaba. Con apoyo del GOPE de Carabineros se montó un operativo para llegar al lugar y sorprender a los traficantes, pero ya habían escapado. Acá en este caso lo que más les duele al traficante es la neutralización de su producción. Había que asegurar ello. Y es que la banda responsable perdió más de 7.000 plantas de marihuana que podrían dejar una ganancia de 5.600 millones de pesos, casi 8 millones de dólares, sin contar todo lo que invirtieron en construir la mega plantación en medio del bosque. Y por supuesto estamos frente a una banda organizada. Tenemos que ver si es algo local o efectivamente provienen de otras zonas del país. En el sector de Tehualda y a 5 kilómetros a la cordillera estaba la plantación, de difícil acceso y en terrenos de un privado. A pesar de ello lo que vemos en las imágenes ha significado un trabajo de más de seis meses, sobre todo en la protección de las plantas que están muy bien cuidadas y en maceteros de distintos tamaños según el crecimiento. Fueron los vecinos los que ayudaron a descubrirla. La ayuda de vecinos fue fundamental. La gente, como le digo, está preocupada y ocupada de mantener limpias sus comunas. Por el clima era muy difícil que plantaciones de marihuana de estas dimensiones se instalaran tan al sur del país. Pero como vemos, para los traficantes no hay barreras y se las arreglan como sea para producir la droga.